qué tal amigos nuevamente bienvenidos a este su canal arba game en esta ocasión vamos a presentar un vídeo referente a un vídeo de un canal que supongo que todos también ya lo conocen del buen tom el canal de tom simio channel en ese en el canal del amigo vimos un vídeo donde hacían un reto para ver quién podía cargar 15 municiones lo más rápido posible en un cargador en este caso vamos a ocupar el cargador de la pistola cz p 07 y vemos aquí que ya está que no tenía bala en la recámara está desabastecida ahí se ve la la rampa la verdad es impresionante cómo se ve de brillosa la rampa y vamos a ocupar este cargador pero este cargador ya lo tengo como modificado a 17 municiones por lo tanto vamos a sacarle dos municiones y vamos a ponerlas por acá para que no estorben y bueno vamos a ir ordenando las municiones en el reto hay un chavo ahí que lo hace en 18 segundos y la verdad pues si iba a estar un poco complicado igualarlo esperemos que por lo menos no hagamos más de 30 segundos ahí están ya las 15 municiones ordenarlas acá sí con 3 6 9 12 y 15 15 municiones vamos a preparar aquí el cronógrafo cronómetro a ver si se logra ver entonces amigos vamos a empezar y empezamos se está poniendo más duro la máquina y acabamos se pusieron durísimas al final pero bueno vamos a ver aquí que hicimos 29 segundos 29.49 segundos híjole realmente me falta práctica este es divertido la verdad me divertí bastante lo hice muy lento y necesitamos más práctica digo en el vídeo que aparece ahí en el canal de nuestro buen amigo tom lo hace creo que en 20 y tantos segundos hay un chavo que lo hace en 18 hay gente que lo hace pues con mayor tiempo y nosotros hicimos casi casi por unos milisegundos en 30 segundos 30 segundos vamos a decir 29 29 segundos para que no escuche tan feo en 29 segundos nosotros pudimos llenar 15 municiones en este cargador que realmente un cargador ahorita ya modificado para 17 como ustedes lo vieron ahí sacamos las otras dos pero bueno realmente me divertí bastante vamos a seguir practicando en tanto pues en este vídeo pues ya se se marcó ahí pues el tiempo real que hice no vamos a verlo otra vez aquí a ver en 29 puntos 49 ahí está amigos 29 puntos 49 segundos 15 municiones en el cargador bueno pero les haya gustado un vídeo este vídeo este vídeo es cortito uniéndome a ese reto ese reto ya es viejo pero este me pareció bastante interesante ya lo hicimos y bueno vimos que somos bastante bastante lentos entonces espero que ustedes también hagan su reto se unan a este reto la verdad está muy padre y bueno nos vemos en el siguiente vídeo vamos a volver a llenar aquí el cargador miren la verdad a mí me fascina me encanta esta munición me encanta esta munición la 380 punta plana águila mucha gente va a decir la 380 no tiene poder reparada que no sirve que no sé qué que una 9 bueno pues sí la 9 milímetros tendrá mejores prestaciones pero lamentablemente aquí en méxico pues para los civiles es ilegal no así que pues mantenernos siempre en lo legal para no tener problemas y a mí en lo personal me encanta me fascina este cartucho 380 no y pues digamos que que de cierta manera hay que estar agradecidos por lo menos que nuestro gobierno nos permita pues tener este cartucho para nuestra defensa no la verdad a mí me encanta me fascina el 380 ya vamos a acabar con esta esto lo hicimos obviamente lentos y ahí está 15 y 2 más para dejarla como la teníamos ahí está 16 y 17 municiones bueno mis amigos espero que les guste a otra cosa que les iba a mostrar mira que que bonito se ve ahí como se ordenan las municiones tenemos las dos primeras filitas pues ya de una sola bala pero a partir de la tercera ya se van ordenando obviamente porque este cargador es de dos hileras doble stack como le dicen otros no pero fíjense ahí se ven ya como se van ordenando de dos en dos hasta el fondo y las primeras varas pues ya aquí se ve como se van ordenando para que llegue solo una acá arriba la verdad es hermoso todo esto verlo todo no sé a mí me fascina el tema este de las armas pero bueno espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo suscríbanse denle like apoyen al canal muchas gracias de un ídolo suscríbanse denle like apoyen al canal más las gracias ¡Gracias!